El programa municipal Pan en tu Mesa es un éxito. Asistimos a la presentación del programa Pan en tu Mesa, se hizo la firma del convenio del intendente con 20 panaderías de nuestra ciudad, lo que le va a permitir a los vecinos poder acceder durante 16 días del mes al pan a 280 pesos, o sea un 30% más barato de lo que se consigue habitualmente. Estas panaderías están distribuidas por todos los barrios de nuestra ciudad, y por lo tanto cada uno de nuestros vecinos y vecinas va a poder acceder a este bien, a este alimento tan importante que es parte fundamental de la canasta básica alimentaria. Puesta en valor de la histórica panadería del frigorífico CAP. Salimos a recorrer con Martín lo que va a ser el nodo de formación laboral y tecnológico del barrio CAP, lo que era la antigua panadería, se ha puesto en valor este edificio que la verdad es que estaba muy muy deteriorado, prácticamente se hizo a nuevo todas las instalaciones y se modificaron los espacios para brindar distintas ofertas laborales y de capacitación a todo este sector. Así que a más de 40.000 personas que tenemos acá en la margen, llevar este tipo de prestaciones de la municipalidad es muy importante. Lo que pueden ver son distintos espacios en donde se van a llevar a cabo distintos cursos y servicios que va a brindar el municipio en lo que tiene que ver con la formación laboral y tecnológica, algo similar como lo que hacemos en Chacrados también. Vecinos destacaron la obra en el canal Islas Malvinas. Desde ya que estamos con mucha satisfacción por estas gestiones que lleva adelante el intendente con todo su equipo, cuando asume el intendente Martín Pérez, hicimos este pedido y de otros pedidos para infraestructura del barrio. Cuando yo particularmente y mi compañero le hemos pedido de esta obra que para nosotros era muy significativa por el hecho de que tener ese sanjón abierto era peligroso para la comunidad. Hoy vemos que a través de este intendente y de este municipio se va a llevar adelante. Así que estamos muy contentos, se lo queremos hacer saber al intendente. Creo que ha estado a la altura de lo que nosotros como ciudadanos pretendemos de un funcionario como el intendente. Más de 4.000 niños y niñas fueron parte de la Semana del Teatro Infantil en Río Grande. La propuesta se llevó adelante junto al Instituto Nacional del Teatro. Las familias disfrutaron de espectáculos de calidad en nueve funciones colmadas en distintos barrios. En el mes de las infancias, el municipio continúa generando espacios de encuentro, disfrute y recreación. Esto ha sido todo por hoy. Nos volvemos a encontrar este martes en una nueva edición de Tiempo Comunitario RGA.